El CAVE, el otro compañero, lo que dijeron todos, simplemente me queda decirles que yo no vengo acá como artista, ni como concejala, ni nada. Yo vengo como abuela, vengo como madre y vengo como vecina a decirles a muchos de los que nos quieren escuchar que esta ley, en realidad, cuando se plantea que quiere mejorar la situación de todos y de todas y de todes y de todis y todos, lo único que quiere hacer es llevarnos directamente al plano concreto de la desconsideración, de la desconsideración por el otro. Para que perdamos la solidaridad, para que sigamos siendo cada vez más capitalistas, consumidores, etc. Para que desconfiemos de que esté al lado siempre, en todo momento. Y los que, como yo, tenemos un tono de piel más oscuro, ya ahí se complica muchísimo más. Porque en esta misma plaza, hace un año y pico, pasaron cosas terribles. Y hace poco tiempo, en el barrio Malvin, pasaron cosas terribles. Cuando entra la policía, es cierto, ahí tienen que ordenar la ciudad. Pero tienen que ordenar la ciudad, insultando a los vecinos, baleándolos, diciendo a negras sucias y demás. Eso no es lo que queremos los uruguayos. La democracia de ese modo se debilita terriblemente. Todos los que somos los de a pie, y vamos a seguir siendo los de a pie, y todos aquellos que en algún momento de la vida tuvieron un poco más, y se compraron un bi rodado, un autito, lo que sea, y ahora no tienen para ponerle nafta, todos nosotros entendemos que esta ley de urgente desconsideración nos arruina la vida, porque ni siquiera vamos a tener donde vivir. ¿Por qué? Porque en 10 días, para poder hacer un edificio fantástico, a través de la gentrificación, echan a la calle al buen pagador, al mal pagador, y todas esas plazas, todas esas calles que están llenas ya de gente durmiendo con una frazadita, se van a multiplicar. Y toda aquella gente que la sacan de su barrio, para que vaya, no sé por dónde la ciudad haya estas alturas, cuál es, para que vayan a vivir donde puedan, se va a llenar de gente, y se va a llenar y los hospitales se van a seguir llenando de gente de mi vida mucho más alcohólica, mucho más enferma desde todo punto de vista, porque así no se puede vivir, así no se puede seguir, y nosotros no podemos seguir callando. Y como no podemos seguir callando tampoco, cuando vayamos a manifestar, también nos van a matar, también nos van a decir, cálciense la boca y cuando en nuestro trabajo, bueno, yo ya perdí el mío, pero los que lo pudieron conservar, y adquieran derecho a huelga, el resto va a poder seguir entrando a trabajar, y van a seguir marcados, como en otras épocas, seguir marcados las personas que hacemos huelga, o que hicimos huelga. Entonces esta urgente desconsideración para que en este país se pueda vivir de la peor manera nosotros los de a pie, y sigan viviendo y morralando plata como lo han hecho en otras épocas, los que hoy tenemos como el gobierno de este país. Y va más allá de los partidos políticos, va más allá de los partidarios. Esto no le sirve absolutamente a nadie. Todo aquel, toda aquella que pretenda seguir pensando que este tipo de intenciones ayudan a la vida de los uruguayos, está realmente perdiendo la perspectiva. Pensemos que los chiquilines de nosotros, mis nietos, los nietos de aquel, el hijo tuyo, la nieta de quien sea, en la escuela con un plato de comida menos, y en donde vayan a la placita esta, y vengan y nos lleven, y no van a tener ni siquiera donde ir, ¿dónde vamos a ir a parar con todo esto? ¿Dónde vamos a ir a parar? Cuando no podamos decir absolutamente nada. Cuando no podamos tener más trabajo, porque todos aquellos que están esperando para trabajar donde estábamos nosotros, no les va a importar, porque el hambre, y todos lo sabemos, les digo a los compañeros de la huella de Palermo, el hambre se acrecienta día a día. Entonces llega un momento que la desconsideración es tan grande, que no nos vamos a poder reconocer. Y cuando hablábamos de debilitamiento de la democracia, no es solamente eso, se debilita la familia, se debilitan los vínculos afectivos, se debilitan los vínculos familiares, los de amigos, hasta los de enemigos se debilitan. Se pierde el poder de pensar. Con hambre, lo decían los compañeros, yo no estoy inventando nada nuevo. Con hambre no se puede pensar, con hambre no se puede decidir. Con miedo no se puede seguir adelante. Cuando el compañero y la compañera que tenés al lado llega un momento que, si no pierde el trabajo, no nos va a poder acompañar. Esta ley va a ser lo peor que nos puede pasar. Por eso decimos sí, por eso decimos sí, yo firmo, para que no exista más la desconsideración. Muchas gracias.